Desde aquella vez, yo me enamoré Fue en un día martes, cuando te mire Te quiero abrazar, a tu mano tomar Contigo viajar, eres especial Déjate querer, déjate querer Yo te cuidaré, no te dañaré Yo te cuidaré Te cuidaré tanto, te cuidaré más Tanto, tanto, tanto Que yo ya no aguanto, este corazón Quien te hizo daño, quiero remediarlo Pero necesito que me des tu amor Déjate querer, déjate querer Yo te cuidaré, no te dañaré Yo te cuidaré, no te dañaré